hola chicas cómo están fíjense que una amiga me invitó a una exposición de arte durante el día y entonces es algo elegante pero que a la vez tiene que ser casual entonces diseñé este estilo de maquillaje perfecto para la ocasión y ahora te voy a enseñar cómo lo puedes lograr tú en tu casa ok chicas estamos listos para comenzar nuestro tutorial de hoy y yo ya me apliqué una cc cream este es en tono medio y aparte de ayudarme a hidratar mi piel funciona como prebase y también tiene protección solar entonces ya que aplique todo esto voy a aplicar la base mousse en tono medio 7 y ésta la vamos a aplicar en la parte de atrás de nuestro mano y después vas a aplicarla también en los cinco puntos del rostro después vamos a tomar una de nuestras brochas para difuminarla entonces esta es la brocha que voy a estar utilizando vamos a difuminar el movimiento circulares hacia atrás recuerda de pasarlo hasta las orejas para que también se iguale el tono de piel y también bájalo un poquito hacia el cuello creo que para este tutorial es muy importante mencionar que necesitan aplicar maquillaje en los labios también porque como vamos a estar haciendo un labial nude lo vamos a estar aplicando queremos que nuestros labios adopten el color de ese labial entonces necesitamos emparejarlo al tono de nuestra piel así continúalo especialmente en esas áreas donde tal vez necesitas cobertura aplica un poquito más y asegúrate de que se difumine también hacia el cabello ahora vamos a aplicar este corrector dúo de ojos y párpados y lo voy a aplicar con mi dedo entonces con esto ya así ya no aplicamos tanto producto sino que nada más en esas áreas donde tú necesitas que especialmente es en el área interior lo aplicas y lo difuminas la ventaja también de este producto es que ya trae tu prebase de sombras entonces igual con este mismo dedo vamos a aplicarlo vamos a remover todo exceso que tengamos en el párpado y lo vamos a aplicar y eso ya nos está preparando para recibir la sombra hacemos lo mismo del otro lado ahora vamos a aplicar el polvo compacto de larga duración en tono medio 6 y lo voy a aplicar con una brocha para que se pueda difuminar un poquito y se vea más natural en nuestra piel entonces tomas el producto aquí lo tengo y ahora vamos a aplicarlo comenzando en la frente en lo que es toda la zona t que es normalmente el área donde más nos brilla y también aquí debajo de los ojos para que también selle el producto que ya aplicamos ahora vamos a aplicarlo en la barbilla y listo ya no brilla para nada ahora voy a maquillar las cejas voy a tomar este producto que es el perfeccionador de cejas y ojos y voy a utilizar el café oscuro después voy a tomar este pincel que también me permite la aplicación más fácil de la ceja más que nada porque quiero que luzca algo natural voy a comenzar con la base de la ceja y después en movimientos hacia arriba para que se vea como que son los mismos vellitos de la ceja y ya después aquí en las áreas donde yo tengo menos menos vellitos voy a aplicarlo para que se vea un poquito más pareja ahora hacemos lo mismo con la otra ceja hacemos lo mismo difuminamos hacia arriba aquí ahora otra vez vamos hacia abajo ok chicas entonces las cejas ya están listas y ahora sí vamos a comenzar con lo que son los párpados entonces vamos a quitar exceso en párpados voy a tomar una brocha plana y después aquí ya tengo mi compacto con los colores que voy a utilizar en este look que es un cuarteto de sombras en tono golden essence vamos a utilizar primero la sombra más clara y con esto vamos a iluminar la parte inferior de la ceja y también lo que es la comisura del párpado se aplicamos aquí y ven que bonito se ilumina y ahora en la parte de adentro hacemos lo mismo del otro lado y ahora este tono como amarillito dorado que me encantó la verdad está precioso lo vamos a aplicar en lo que es la almendra y la difuminamos un poquito hacia arriba nuestros ojos así están algo sutiles pero también queremos levantarlos y ahora vamos a tomar él como el cobrecito y este lo vamos a aplicar lo que es en la cuenca y esto le da más dimensión a nuestro ojo ahora tomamos más producto y hacemos lo mismo del otro lado y recuerda aplicarlo en la cuenca lo puedes hacer hacia adentro como hasta esta altura entonces ya nada más sigue la forma de tu ojo y ahorita no te preocupes porque si queda muy marcado algo porque vamos a difuminarlo ya que tengo los dos ojos más o menos de la misma intensidad vamos a tomar nuestro pincel para difuminar que es uno como este ahora sí vamos que se tienen que se tienen que perder todas las se tiene que haber una diferencia se tiene que sentir se tiene que ver que está que se está perdiendo un color con el otro hacemos lo mismo del otro lado bien y ahora vamos a delinear nuestros ojos voy a utilizar este lápiz en tono café y vamos a comenzar aplicándolo de adentro hacia afuera y después voy a hacer una pequeña colita nada más para levantar mis ojos pues comenzamos aquí adentro y lo deslizamos este se desliza muy muy fácil pegadito a las pestañas y ahora vamos a hacer aquí esta colita vamos a levantarla y después la voy a unir con el resto del delineado también lo que puedes hacer es que si quieres que quede un poquito más definido el final puedes tomar un pincel y simplemente lo vas definiendo con esto ok ahora vamos a hacer el otro lado lo hacemos igual comienzas desde adentro pegadito a las pestañas y ahora la colita funciona también que jales un poquito tu párpado para que así se vea puedas decir deslizar lo mejor ya me quedó listo ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un poco del corrector para nada más limpiar este exceso debajo de lo que es el delineado y así aquí lo limpiamos un poquito hacemos lo mismo del otro lado ya quedó parejo ahora voy a aplicar esta máscara de pestañas que es la mega seals extend en tono café tal vez no lo utilizas así diariamente pero es perfecto para el día ayuda a acentuar los ojos pero también no se no se ven tan marcadas las pestañas pero lo que me fascina de esta de esta máscara de pestañas es que tiene fibras y entonces lo que hace es que alarga más las pestañas pero también se ven muy natural inmediatamente se nota la diferencia todo lo que podemos hacer es aplicar varias capas y utiliza la es de adentro hacia arriba y después le voy a hacer un poquito hacia afuera para que se vaya junto con el delineado que ya aplicamos se vea más cargado en la parte exterior también un poquito nada más en la parte de abajo en lo que es en la esquina también porque seguimos acentuando la parte exterior del ojo hacemos lo mismo del otro lado y los ojos ya están listos ahora voy a aplicar este rubor en tono rose y voy a tomar esta brocha para aplicarlo entonces tomas un poquito ya que ves que está medio saturado con color lo empiezas a aplicar de movimientos hacia atrás así como en diagonal movimientos circulares y también podemos aplicar un poquito aquí en lo que son los en la parte más hacia enfrente hacemos lo mismo del otro lado y un poquito en la nariz nada más para hacer que todo se vea unificado en tono después de aplicar el rubor ya nada más nos queda el labial y vamos a utilizar este labial en tono nude y ahora como lo que hicimos es aplicar maquillaje en los labios no necesitamos delinear ni nada sino que lo podemos hacer con el mismo labial entonces vamos a aplicarlo lo que es en el corazón y después hacia abajo y pueden ver que ya nada más se ve el color del labial y hacemos lo mismo abajo qué bonito se ve y ya estamos listas qué tal chicas les gustó cómo quedé ya estoy lista para irme a la exposición de arte las invito a que sigan viendo más vídeos por aquí y nosotros nos estamos viendo en el próximo tutorial bye bye